Las cosas con la corona están bastante escandalosas. Se dice que Meghan Markle solicitó una reunión personal con el ahora rey Carlos III para aclarar las cosas antes de que ella y el príncipe Harry dejen el Reino Unido tan pronto como puedan para volver a ver a sus hijos, Archie y Lilibet, quienes se tuvieron que quedar en California, Estados Unidos. Nail Sean, a través de una entrevista, dio a conocer lo siguiente. A ella le gustaría, antes de que regresen a California, tener una audiencia individual con el rey Carlos III. Así es, Meghan, cara a cara con el rey Carlos III. Sean afirmó que su fuente le dijo que la duquesa de sus ex de 41 años de edad hizo la solicitud a través de una carta formal y que la reunión serviría como una oportunidad para, de una vez por todas, aclarar las cosas. Sean admitió que no tenía ni idea si la reunión se iba a realizar, pero afirmó que la ex actriz fue bastante valiente en buscar este momento privado con el ahora nuevo monarca. La reunión se produciría durante los últimos días, ya que Meghan y el príncipe Harry aún se encuentran en Londres después de asistir al funeral de la reina Isabel II con el resto de la familia real. Pero este martes, Carlos III viajó a Escocia con Camila. La prensa inglesa señala que el ahora rey quiere sanar su relación con su hijo y Meghan, por lo que es muy poco probable que ignore tal solicitud, si eso acaso llega a suceder. El nuevo monarca también intervino para asegurarse de que Harry pudiese usar un uniforme militar cuando custodiara el ataúd de su majestad en Westminster Hall el sábado y puso a los duques de sus ex en el centro de atención en la ceremonia para despedir a Isabel II. Fuentes reales señalaron que sería muy poco probable que Meghan haga sentir a Carlos III bastante sentido mientras llora a su madre después del funeral, mientras está lidiando también con sus primeros días en el trono. Otro informante sí aseguró que sería extraño que la duquesa inscribiera formalmente al rey directamente para una reunión, dado que Harry tendría un camino directo hacia su padre. Actualmente los duques de sus ex están en Windsor después del entierro de la reina, pero se espera que pronto vayan a Los Ángeles para reunirse con los dos hijos que tuvieron. El día lunes el príncipe Harry y William dejaron a su lado sus contratiempos por un frente unido para recordar a la monarca. El príncipe de Gales asistió con su esposa Kate Middleton y sus dos hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte, quien se mostró bastante triste en el funeral de su bisabuela. Al final del día el duque de sus ex y otros miembros de la realeza, incluidos el rey Carlos III y la reina consorte Camila, fueron fotografiados saliendo de la campilla de St. George en Windsor después de que enterraran a la monarca, y tristemente perdió la vida el 8 de septiembre a sus 96 años de edad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.